En el Palacio Nacional de la Cultura fue presentado hoy material educativo en formato de historietas cómicas y manuales de trabajo que tienen por objetivo contribuir a la prevención de embarazos en la juventud y la adolescencia. El acto contó con la presencia de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Hoy estamos entregando dos documentos importantes, creo yo, que es la sexualidad y por qué somos como somos. Yo quiero pedirles, jóvenes de toda Guatemala, porque sé que está todo el país aquí, que esto se convierta en una herramienta, porque esto es un diálogo entre jóvenes. Se trata de producciones que buscan abordar el tema de la sexualidad con menores de edad de la manera más adecuada. El segundo documento que es el que vamos a implementar este año es el de la sexualidad, que es la sexualidad y aborda esos temas que muchas veces son prohibidos hablarlos en otros ámbitos. En su discurso, Christian Skog, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, reconoció los avances del país en materia de prevención de embarazos a temprana edad. Para DCATV informó Carlos Alonso. ¡Gracias!